Estas dos personas fueron detenidas por la policía. Portaban armas de fuego y se desplazaban sospechosamente en dos motocicletas. Se trata de Felipe Mecina Zamaya y Uriel Francisco Vázquez Bizarretea. Les decomisaron un arma de fuego calibre 22 con cuatro cartuchos útiles. El arresto ocurrió en la calle de Eclipse 70, en la ciudad de Oaxaca. Con información de MBM Televisión.